Bien, estos días nos estamos enfrentando a la pandemia del COVID-19. La pregunta es la siguiente, ¿cómo responderemos a esta crisis? Nosotros implementaremos la tecnología de la realidad virtual en nuestros seminarios. Esta es la realidad aumentada AR, una forma de realidad virtual VR. Algunos podrán decir que es una realidad mixta, MR. Muchas de estas tecnologías están siendo usadas en conjunto. Esta combinación de VR, AR y MR es llamada realidad extendida, XR. Atomi hará negocios utilizando esta realidad extendida, XR. Y se convertirá en la herramienta principal de Atomi. Déjenme mostrarles ahora un video de muestra. Digamos que quieren comprar un producto electrodoméstico para su hogar. Entonces, ustedes podrían usar sus smartphones para ver si el producto encaja o no en sus casas y podrán previsualizar el resultado. Ahora vamos a ver el video y yo les explicaré en detalle. Gracias por ver el video. Sí, como pueden ver, cuando compran ciertos productos para su cocina, ustedes podrán usar sus celulares para ver una previsualización. Si usan sus celulares para digitalizar sus cocinas, ustedes podrán ver en tiempo real dónde pueden poner el producto. Sí, así es. También vieron cómo las zapatillas cambiaron, ¿verdad? Eso significa que ahora ya no tienen que ir a las tiendas. No es necesario mirarse en el espejo todo el tiempo. Con la realidad virtual, ustedes podrán probarse las zapatillas y seleccionar un par perfecto para ustedes. Actualmente, en Atomi, Siloart están preparando un dispositivo llamado Atomi Fit. Sí, se llamará A-Fit. Y de esta manera podrán medir sus cuerpos con sus smartphones. Si ustedes toman fotos de su frente, lado y espalda, entonces los datos de las mediciones de sus cuerpos serán transmitidos a la compañía. Con esos datos, la realidad virtual será capaz de reproducir una imagen de sus cuerpos. Vieron el avatar en el video, ¿verdad? Se sobrepondrá una imagen de sus caras en el cuerpo del avatar que actuará como un maniquí y ustedes podrán vestir al maniquí con la ropa que les guste. Podrán ponerse primero un tamaño pequeño y si no con cuerda podrán cambiarse a un tamaño mediano o grande. Podrán probar diferentes tamaños para ver cuál es el tamaño que mejor se ajusta a ustedes. También podrán seleccionar el color de su preferencia. Por eso, la introducción de la realidad virtual será una gran oportunidad para Atomi. Atomi ha predicho esta tendencia futura y mediante la aplicación de los sistemas necesarios, Atomi se convertirá en un precursor de esta industria. Por eso, todos los que se han unido al negocio Atomi se convertirán en hombres y mujeres de negocios que liderarán la nueva era con esta nueva tecnología de vanguardia. Sí. Ah, digamos que están empezando sus negocios ahora mismo. Imaginen que yo estoy presente a su lado a lo largo de todo su viaje Atomi. ¿Qué pasaría si yo estoy junto a ustedes desde el principio de su negocio hasta el momento cuando alcancen el éxito y se conviertan en Imperial Master? ¿Qué pasaría si les prometo estar junto a ustedes durante todo el proceso? Tendrán éxito, ¿verdad? Sí. Actualmente, una figura 3D de mí está siendo desarrollada como realidad virtual. Podrán colocarme sobre sus escritorios e incluso ponerme, sí, dentro de sus salas de estar. Podrán tener sus brazos alrededor de mi hombro y tomar una foto. Podrán decir, yo conozco al presidente Park. ¿Qué pasaría si me hacen una pregunta? ¿Cómo podría responder a todas sus preguntas? Sus preguntas serán respondidas usando la tecnología de inteligencia artificial. En realidad, ahora mismo en sus smartphones hemos registrado todas las preguntas frecuentes que anticipamos que los miembros preguntarán. Así es. Y las respuestas a esas preguntas también están ahí. ¿Qué les parece? Probablemente hay unas 100 preguntas frecuentes. Podremos responder la mayoría de las preguntas si preparamos mil respuestas. Por ejemplo, ¿qué es Gemohim? Entonces mi figura 3D responderá a sus preguntas. Ahora permítanme mostrarles cómo será esto. ¿Han visto al asistente robótico en el aeropuerto? El robot responderá si le preguntan directamente, ¿verdad? Si lo saludan, entonces el robot lo saludará de vuelta, ¿verdad? Es la misma tecnología. La figura 3D de mí existirá en la realidad virtual. Podré saludarlos y hasta podrán tomar una foto con su brazo alrededor de mi hombro. Están preparando mi figura 3D en estos momentos. Ahora mismo no se parece a mí en un 100%, pero tiene muchos rasgos parecidos. Imagínense que se verá exactamente como yo en el futuro. Déjenme mostrarles ahora a través de un video. Video, por favor. Yendo más allá de la realidad virtual, en la Cuarta Revolución Industrial, la era de la RX surgirá pronto. Hola, yo soy el presidente Hanlin Park. Estoy aquí en esta forma para estar más cerca de todos ustedes. Los invitamos a Atomy, un mundo de negocios en cuatro dimensiones que trasciende el tiempo y el espacio. La compañía se está preparando para que nuestros miembros puedan distribuir nuestros productos de una forma más efectiva. Para los artículos de moda, ustedes podrán vestir a sus avatares seleccionando su preferencia en colores y diseño para sus pedidos. Si toman una foto de su cuerpo usando la aplicación XR de Atomy, la aplicación medirá automáticamente el tamaño de sus cuerpos. El mercado de la moda será decidido por aquellos que son capaces de identificar las preferencias y datos de los consumidores. Atomy preparará el camino para un mundo en el que podrán unirse a los seminarios mientras están descansando en la playa. Aunque la pandemia del COVID-19 es una prueba muy difícil, Atomy convertirá esta crisis en una oportunidad para avanzar hacia el futuro. Esta crisis no será un obstáculo, sino que será un peldaño. Tener coraje no significa no tener miedo. Tener coraje es enfrentar esos miedos. ¡Tengamos todos coraje! Sus sueños se harán realidad si sueñan vívidamente. Atomy apoya todos sus negocios multidimensionales. Sí, este es el tipo de mundo que está delante de nosotros. En el futuro, ustedes no tendrán que dar las explicaciones. Yo estaré con ustedes para explicar el negocio. Sin embargo, si deciden unirse cuando ese mundo ya haya llegado, será demasiado tarde. Cuando llegue ese momento, este negocio crecerá rápidamente. Si hacen este negocio de una forma constante a partir de ahora, estarán muy adelantados cuando ese mundo llegue. Estoy seguro de que ahora entienden bastante sobre la XR. Ya les he dicho antes que Atomy los ayudará a abrir una plataforma personal. En un futuro próximo, el sitio web de Atomy, que es el centro comercial en línea, se transformará en su centro comercial personal. Así que en la primera página de ese centro comercial, su foto será lo primero que se mostrará. Sí, eso será. Digamos que crean este centro comercial personal y lo promueven a todos sus amigos a través de los medios sociales. Todo lo que tienen que hacer es poner su identificación y contraseña y podrán compartir con todos ese centro comercial personal. Sus amigos probablemente entrarán con bajas expectativas, pero entonces verán una foto suya en la página principal y sus videos personales también estarán disponibles. Habrá historias de sus viajes de vacaciones familiares y hasta podrán escribir sobre sus experiencias personales en línea. Podrán comunicarse a través por video diciendo, amigo, has venido? Mira los productos en mi centro comercial. ¿Cuáles son tus favoritos? Podrán comunicarse a través de videos y también por medio escrito. Y si quieren concentrarse en ciertos productos Atomy, entonces podrán seleccionar esos productos y subirlos a sus sitios. Podrán personalizar y decorar sus sitios personales. Sí, ¿cómo suena eso? Entonces se convertirán en centros comerciales personales, ¿verdad? Por supuesto que es posible. La compañía los ayudará a construir estos centros comerciales personales en donde podrán publicar sus actividades personales y podrán enviar mensajes a todos sus amigos. Llegará una nueva era de plataformas personales conectadas con otras plataformas personales. Por eso, yo les recalco, Atomy será la compañía que preparará el camino para el mundo después de las plataformas y creará la próxima gran tendencia después de la era de las plataformas. Atomy será un precursor en ese campo con sus negocios de vanguardia. La gente no tendrá otra opción aparte de unirse al negocio Atomy. Crearemos un mundo en donde toda la distribución tendrá que pasar necesariamente a través de Atomy. Esta es la única opción actualmente en el modelo de negocios de plataforma, cuando toda la gente se une a una plataforma, todas las riquezas van a los dueños de la plataforma. Los terminales que contribuyen al crecimiento de estas plataformas solo se empobrecerán, lo que llevará a una mayor diferencia de ingresos. Así es. Sin embargo, ¿qué pasa en Atomy? Nuestros productos estarán al mismo nivel en precios y calidad. Además, la compañía les devolverá el 35% de sus ventas. De esa manera, todos podrán beneficiarse continuamente. Es por eso que yo creo que Atomy es una compañía con un valor increíble, porque puede ofrecer una solución alternativa al gran problema de la distribución desigual de las riquezas, que es el resultado de la desigualdad de los ingresos. Estoy diciendo que podemos convertirnos en una compañía que podrá sobrevivir durante 100 años y superará los 100 mil millones de dólares en ventas. Así es. Espero que todos ustedes puedan tener la confianza y la fortaleza para compartir esta verdad con otras personas. Por eso, la próxima vez yo les mostraré a todos ustedes un video con gráficos que sean más realistas. Sí, un mundo en donde la realidad virtual 3D y la realidad extendida estarán literalmente en la punta de sus dedos.